Este domingo concluyeron los cómputos distritales frente a representantes de partidos políticos, con lo que el INE confirmó los resultados oficiales de las elecciones intermedias, coincidiendo con el conteo rápido del PREP. Los tres nuevos partidos políticos, Fuerza por México, Partido Encuentro Social, Partido Redes Sociales Progresistas, no alcanzaron la votación mínima, que es el 3%, que exige la legislación mexicana para que un partido conserve su registro. A pesar de los casi 500 millones de pesos invertidos en los dichos partidos en menos de un año, no alcanzaron el puntaje suficiente para continuar. Por lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el encargado de anunciarles que no podrán seguir en la escena política nacional. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Jaqueline Vásquez.